De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Héctor, querido, soy la tía de Morón. Gracias por la gran compañía. La noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. Ah, hola, eh. Todas buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Héctor Rossi presenta. Presenta. Tras noche paranormal. El libro. Veinte historias reales contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de Tras noche paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor, mi nombre es Cintia. Estaba escuchando el programa del lunes. Y una señora que estaba hablando sobre algo que le pasó mientras escuchaba la canción Daisy Daisy. Se me puso la piel de gallina porque me ocurrió algo muy muy raro. Hace una semana atrás. Estábamos mirando un programa de YouTube de un chico que se llama Lucas Castel. Estaba hablando de este caso de lo turbio que había detrás de la canción Daisy Daisy y los videos que estaban circulando en TikTok. Estábamos mirándolo con mi hijo de 10 años y cuando empezó a sonar el tema. Tengo una gata que salió corriendo, entró a la pieza asustada, saltó sobre la ventana y se le erizaron los pelos del lomo. Nosotros nos asustamos y mi hijo quedó muy afectado. En un momento seguimos viendo el video y yo lo vi que él se puso muy nervioso. Y lo miro y le digo, ¿qué te pasa? Y se pone a llorar desconsoladamente. Tenía un miedo que no sabía qué hacer. A mí me puso tan mal verlo así porque no sabía qué le pasaba. Le pregunté si le había pasado algo, si vio algo. Me decía que lo que a él le había causado una mala sensación era la canción. Pero esto fue después de que lo pude calmar, que estuvo como una hora paranoico, que no podía mirar hacia ningún lado del miedo que tenía. Me hacía cerrar las puertas de la pieza. Escuchaba un ruido y se exaltaba, se ponía muy nervioso y se ponía a llorar. Nunca le pasó esto. Mirá que él juega, como todo chico, juega videos de terror, cosas de terror, todo la apasiona. Pero nunca sintió el miedo que sintió ese día. Y mirá, te los cuento ahora y se me pone la piel de gallina porque a mí tampoco nunca me pasó algo así. Fue muy feo. No sé qué tendrá esa canción. Yo después volví a ver ese video sola y este chico que contaba que esa canción salió de las primeras palabras que dijeron que pudo pronunciar una computadora. Y después de esa canción, de esas palabras se hicieron temas infantiles. Pero no sé por qué esa canción te causa tanta mala sensación. Hola, hola Héctor. Habla Rosana. Estoy escuchando tu programa con mi esposo acá en el coche. Dando un paseíto y estamos escuchando. Muy bueno tu programa, Héctor. Te felicito. Laburando y escuchando Trasnoche Paranormal. Lo mejor. Diego de Herli, Héctor. Un beso de Juliana desde Pompeya. Me encantó la trasnoche de historias paranormales. Un beso enorme. Hola, Héctor. Buenas noches. Te escucho acá de Belgrano. Viste lo del video que te mandaron todos ayer. Viste que al final era fake. Lo hizo, lo hizo un artista de Estados Unidos. Ya colabore contigo, querido. Que aguante, Bebana. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba HéctorlocutorOK. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¡Qué frío que hace, mamita querida! En la ciudad de Buenos Aires, una marca térmica de 7 grados. En Córdoba, hoy nevó. En el resto del país frío. Veía hace un ratito imágenes de Ushuaia. ¡Qué lugar maravilloso! ¡Qué noche especial esta! De miércoles 16 de junio para vivir una verdadera trasnoche paranormal. Original. Yo me llamo Héctor Rossi. Y empieza el ritual desde ahora y hasta la medianoche en vivo. Y de medianoche a dos de la mañana con el bonus paranormal. Cuatro horas juntos. Cuatro horas de historias sobrenaturales. Estamos en multiplataforma, en vivo y en directo por Radio Concepto 95.5 en Tudial. En el resto de la Argentina, la red de repetidoras más grande del país. La red privada de Radio Concepto. En cada provincia, en cada rincón, una radio poniendo al aire la trasnoche. Estoy en vivo en Bebana Radio. Mi propia radio. Nuestra propia radio. Digital. www.bebanaradio.com Allí nos escuchás en internet. Si te descargaste la app, tu celu es la radio. En App Store o en Google Play, la nueva app de Bebana, Bebana Radio. Con velarga las dos veces, la radio del gatito de la buena suerte. Descargala gratis para escucharnos en vivo. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Transmitiendo en directo. Saludo a todos los amigos y amigas que están chateando allí, a la derecha de la pantalla en YouTube. Estamos en vivo también aquí en Héctor Locutor. Toquen la campana de notificaciones. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Estén escuchando esto en vivo o cuando sea. No dejes de suscribirte. Me ayudás un montón suscribiéndote gratis a mi canal de YouTube. Compartiendo estos videos. Compartiendo los programas. Contándole a todo el mundo que volvió la trasnoche. Se viene un programa muy fuerte. Muy fuerte de verdad. Porque tengo una sorpresa, porque voy a volver a hablar con alguien que extrañamos todos. Pero eso será en un minuto nada más. Hola Azul Birenbaum. Hola Héctor, hola querida comunidad de Vanera. Muy pero muy buenas noches. Para hoy, miércoles 16 de junio del 2021, les traigo una historia fascinante detrás de lo que actualmente es un atractivo turístico. Esto empieza en el año 2008, cuando Werner Haisley, que es un hombre de nacionalidad suiza, construyó en la provincia de Salta una base de aterrizaje para ovnis. Él la construyó a 2.400 metros de altura. Se lo conoce como el Overnipuerto de Cachi. Seguramente varios de ustedes han oído hablar de este lugar y muchos otros o muchas otras no. Él lo había bautizado como la estrella de la esperanza, pero entre los vecinos del lugar y en los medios de comunicación se lo conoce como el Overnipuerto de Cachi. Werner Haisley vivía como un ermitaño en una casa o especie de casa subterránea que ni siquiera tenía los servicios básicos, ni siquiera tenía cloacas, no tenía electricidad. Él desapareció en el año 2013 y reapareció en Cachi en el 2019, pero hoy actualmente vuelve a estar desaparecido. Nadie, nadie ni sus amigos más íntimos saben nada sobre el paradero de Werner Haisley. Así que hoy, en esta hermosa noche de miércoles, viajamos a Salta, viajamos a Cachi para conocer la historia de este lugar, para conocer la historia de Werner y del Overnipuerto más grande del mundo, que atrae a científicos, a científicas y a investigadores de todas partes del planeta. Si me quieren seguir en las redes sociales y me quieren mandar los temas de los que quieren que hable acá en Trasnoche Paranormal, pueden hacerlo, por supuesto. Arroba Azul Viren, con N de naranja al final, arroba Azul Viren, en Instagram y en Twitter. Trasnoche Paranormal. Gracias Azul, arroba Azul Viren. En Twitter interactuamos con el hashtag numeral Trasnoche Paranormal. Hola a todos, numeral Trasnoche Paranormal, reportate en vivo, ¿en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, dónde estás con nosotros en vivo? Numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Son historias reales. Recién abríamos con el mensaje de la oyente que hacía referencia a cómo se sintió de mal su hijo cuando escuchó la canción de la que hablaban las Rorros el lunes. Ustedes saben que la música puede tener efectos terapéuticos. Por ejemplo, hay un estudio que dice que la sonata para dos pianos en re mayor de Mozart puede reducir la frecuencia de las convulsiones en pacientes con epilepsia. No pongo la canción porque YouTube va a cortar la transmisión por el tema copyright. Pero google en sonata para dos pianos en re mayor de Mozart. Ese tema es para tranquilizarte. Como consecuencia de esto, si hay canciones que sirven para reducir los ataques de epilepsia, es obvio que hay otras que pueden generarlos. Yo creo que ese tema del otro día tiene algo que puede alterarnos psíquicamente. Es mi punto de vista. No sé qué piensas vos. Abro el WhatsApp. 11-27-84-107-3. ¿Querés hablar en vivo conmigo esta fría noche de miércoles? Mandá la palabra vivo. Escribí la palabra vivo. Y envíala al 11-27-84-107-3. Es la palabra vivo al 11-27-84-107-3. Te llamo por teléfono ahora en vivo. Y si no llego hoy, porque tenemos una línea sola, te llamo mañana de día, ¿eh? Sabés que entre las tres y media de la tarde y las cinco y media de la tarde hora de Argentina, podés hablar conmigo, grabamos la charla y luego la pasamos en el programa en vivo. Estate atento y poneme vivo para que te llame al aire. Podés grabar tu historia en un audio al 11-27-84-107-3. Mañana el doctor, el maestro, Antonio Laceras en vivo. Soy el doctor Antonio Laceras y les propongo que para mañana jueves que voy a estar en vivo en la Trasnoche Paranormal con mi consultorio paranormal, precisamente. Nos manden las preguntas, las inquietudes sobre temas paranormales, sobre sueños que hayan tenido con los mayores detalles posibles para que podamos hacer una interpretación de esos sueños, situaciones parapsicológicas, enigmas, misterios. Abrimos jueves, mañana jueves, en la Trasnoche Paranormal, el consultorio del doctor Laceras. Presten atención, ahora Héctor Rossi les va a dar las indicaciones de cómo tienen que hacer para enviarme sus consultas, sus preguntas, sus enigmas, sus misterios paranormales que aquí el doctor Antonio Laceras se los va a responder. Abrazo luminoso para todos. Ya la pueden mandar en un audio al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central. Estreno. Esta es la historia real de... El Monje de la Mano Mutilada. En primera persona. Me llamo Marcos. Soy de Buenos Aires. Quisiera recordar mis días de picardía y juventud con alegría, pero mientras escribo, oigo la lluvia tras la ventana y siento un terror absoluto. Esta es mi historia. Último año de secundaria, 1989. Seguro recuerdan eso de salir corriendo de a muchos, euforia y hormonas en su máximo esplendor. Con mi mejor amigo, al que le decíamos pato, nos gustaba vivir aventuras. Una vez, después de clases, nos metimos en una casa abandonada. Nos había atrapado una tormenta. Éramos del mismo barrio y estábamos lejos aún, así que corríamos en búsqueda de algún refugio. Pude secarme las gotas de la cara con mi brazo y divisé lo que me pareció la entrada de una casa. Era bastante inusual y deshabitada. No me importó. No quería seguir mojándome, así que le hice señas a pato y entramos. Al empujar la puerta, se abrió con facilidad. Una vez dentro, observamos que al parecer, hacía años, nadie había ocupado la vivienda. La electricidad no funcionaba. La única iluminación entraba por el hueco de las ventanas caídas. El cielo raso estaba totalmente carcomido, pero lo más llamativo no era el aspecto de la casa, sino un nauseabundo y peculiar hedor. Siempre fui bueno para adivinar cosas. Ahora, en cambio, no podía saber de qué se trataba. Necesitaba sacarme la duda de dónde provenía ese mal olor. Entonces, decidimos explorar aún más. Pasamos a un cuarto y llegué a la cocina. Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles. Fría noche de miércoles. Sí, señor. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Quédense con nosotros. Solo un adelanto. En un ratito la historia completa. Pero, ¿qué te pareció hasta acá? Tuitea numeral tras noche paranormal. ¿Qué te pareció el adelanto? Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. Suscribite a Bebana Radio. Ayudanos a seguir al aire. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Suscribite 100 pesos argentinos por mes para que este proyecto independiente y autogestionado siga al aire para siempre. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O me envías un WhatsApp, Héctor. Quiero suscribirme al 11. En mi cuenta de Instagram hay un video. Ustedes saben que los gatos pueden ver a los fantasmas, ¿no? Pueden entablar contacto visual. Y en este caso un hombre dejó una cámara de visión nocturna grabando en su habitación cuando él salió. Y pudo grabar, pudo registrar los movimientos que hacían sus dos gatos en función de una aparición, de una entidad. Que incluso quedó grabada en el video. El video lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, arrobaHectorLocutorOK. Metete en mi Instagram, arrobaHectorLocutorOK. Primero seguime. Luego dale un like al video. Comentalo. Decime qué te parece si a vos te pasó lo mismo con tus mascotas. Me ayudás mucho con el algoritmo de Instagram sin compartir ese video, si lo compartís en tus historias. O si etiquetas a amigos o amigas que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Bebana. Bebana. BebanaRadio.com Porque ahora, tu celu es la radio. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arrobaHectorLocutorOK. Yo trabajo de remis de noche y escucho tu programa ya hace bastante tiempo. De hecho, me sorprendió que tu programa se haya levantado con tanta audiencia que era. Porque encima, yo trabajaba de noche y los pasajeros que llevaba se enganchaban. De hecho, tenía pasajeros ya que escuchaban y dejaban siempre, cuando salían de la casa, siempre que tenía radio. Escuchábamos todos juntos. Era algo loquísimo. Me gustaría un día poder contarlo. Es medio complicado. Pero cuando me van a llamar por WhatsApp, me avisás y trataré de buscar la manera y contar la historia de lo que es. Y es algo muy, muy... Es muy loco. Es muy, muy, muy loco lo que nos pasó. Con mi esposa, que de hecho ella lo puede afirmar al 100%. Fue algo que... De hecho, vivimos en un lugar y lo tuvimos que mudar por ese mismo tema. No pudimos seguir viviendo ahí. Héctor, buenas noches. Yo estoy viajando acá de Córdoba para San Lorenzo, Cuenca, Santa Fe. Te vengo escuchando por internet, con el celular. Lo conecté al estéreo del camión y acá te vengo escuchando una más a la radio. Buenísimo el programa y me alegro que haya vuelto. Te contó rojo, un beso grande. Tras noche paranormal. Quiero empezar de una manera diferente el programa de hoy, miércoles 16 de junio del 2021. Y también va a ser una forma distinta la que vamos a llevar adelante para hablar, para platicar con ella. Porque obviamente ustedes ya lo saben, lo contamos aquí. De hecho, ayer pusimos al aire un mensaje que yo se lo reenvíe a ella para que lo escuchara, que tenía que ver con Rubén García. Ustedes saben que en el programa, en Trasnoche Paranormal, ya desde hace mucho tiempo, empezó a participar Carmen Peña. Carmen es la conductora de Historias del Más Allá. Carmen, yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente cuando viajé a México el año pasado. Y obviamente con el programa, con Historias del Más Allá, esto surge así. La realidad es que nosotros, o en lo personal, yo la busqué a Carmen a través de Facebook por participar en Historias del Más Allá. Porque Historias del Más Allá es un programa de radio que yo conocía, pero sobre todo lo conocía por su conductor. Porque Rubén García Castillo había sido también el primer conductor de La Mano Peluda. La Mano Peluda fue un programa, pero sigue siendo para el culto popular, un programa de historias de terror o de historias paranormales. Es, como decimos acá, punta de lanza, el que dio el puntapié inicial, pionero, vanguardista, no sé, titulalo como quieras. Porque en un momento donde no era tan común en México y en Latinoamérica que estas historias tomaran formato de programa de radio, La Mano Peluda, como decimos aquí, rompió todos los récords de audiencia, ¿no? A partir de ahí yo lo conocí a Rubén, por eso conocí a Historias del Más Allá, y gracias a todo ese caminito dimos con ella. Bueno, hace unos días, no recuerdo exactamente cuál fue la fecha, Rubén partió, como dice el profesor Laceras, desencarnó. No, claramente fue un shock, la verdad que fue un shock, porque nosotros, bueno, yo no sabía si él estaba enfermo o qué le pasaba, y fue bastante shockeante. Primero la noticia, yo sigo a varias cuentas de Twitter de gente de México y todos replicaban eso, entonces digo, chau, esto no puede ser, es verdad. Y después vi el comunicado que la gente de Mexiquense publicó en redes sociales, y bueno, claramente confirmé que era cierto, que había muerto Rubén García Castillo, el conductor de Historias del Más Allá, lo que me generó un montón de sensaciones. Primero tristeza, es como un duelo, ¿no? Lo negás, no puede ser, cómo, qué esto, qué lo otro. Y después pensaba, ¿cómo hago para darle mi pésame o para acompañar a Carmen? Desde el programa, pero sobre todo personalmente. Yo decidí enviarle un mensaje y respetar los tiempos también para volver a hablar, primero personalmente, después al aire. Yo no siento, y ya le doy paso a ella, pero no siento un límite, no siento una frontera o un muro, buscando ahí una analogía con el muro de Trump, no siento un muro entre quien soy fuera del aire y quien soy en el aire. Y conociéndola a ella, ella tampoco lo tiene, o sea, somos personas. Por eso quiero contarte a vos que nos estás escuchando, que no tuve oportunidad de charlar mucho con Carmen antes de este momento. O sea, que voy a charlar personalmente al aire con ella sobre, bueno, el presente de Historias del Más Allá, con ella como conductora, y sobre la partida de Rubén, que a todos nos tomó por sorpresa. Hoy no va a ser un programa como los de siempre, no la vamos a presentar con aplausos ni con rimbombancias, porque me parece que hoy merecemos tener una charla quizá más corta, pero más tranquila. Carmen, ¿cómo te va? Hola, mi querido Héctor. Hola. Aquí estamos, amigo. Seguimos caminando, echándole ganas. Es así la vida, ¿no? Bueno, lo que quieras y puedas contarnos, porque para nosotros fue un balde de agua fría. Me imagino que para los radioescuchas de Historias del Más Allá también, ¿no? Ha sido, mi querido Héctor, ha sido un tiempo bien difícil. En primer lugar, la madrugada del 31 de mayo es cuando mi compañero Rubén García Castillo pierde la vida. Podemos decir que pierde la batalla contra una enfermedad, amigo, que él tenía. Y como tú lo sabes, me gusta mucho lo que dices acerca de que los conductores, los locutores somos, y creo que a eso debe tender la comunicación en los medios, somos lo mismo, la misma persona dentro del aire y fuera del aire, porque si no, la gente lo nota. La gente lo nota cuando tú quieres engolar, cuando quieres ser buena onda, como decimos en México, y no lo eres en la vida real, ¿no? No eres tan comprensiva, no eres tan honesta. Y eso, mi amigo, me lo enseñó Rubén en su momento. Cuando empezamos el programa me decía, Carmelita, como él me llamaba, en esto hay que ser bien honestos. Hay que quitarnos toda careta, todo lo que queramos ser, desde impostar la voz, desde, claro, a veces había que impostarla para hacer ciertos efectos, pero me decía, hay que ser lo más transparentes, porque es lo mínimo que se merece en nuestro público. Una persona de 40 años de locutor, 40 años de trayectoria, pasando por las mejores radiodifusoras de México, de Latinoamérica, porque además han sido programas que no solo han sido famosísimos en México, sino en Estados Unidos, por ejemplo, han tenido una repercusión enorme como La Mano Peluda, pero no solo mi querido amigo, mi querido Rubén, fue parte de este tipo de programas, pues, fundador. No, no. sino que además traía una trayectoria grande, muy fuerte en medios de comunicación, tanto que ahora con su partida la gente decía, es que era un ícono de la locución mexicana, no hablemos solo de programas de terror, sino de la locución, como locutor, él fue, pues, un maestro para muchas generaciones, alguien con quien crecimos mucho, y digo crecimos, porque cuando yo era chica, bastante chica, hablo de 10 años, yo escuchaba a Rubén García Castillo en la radio. Entonces, mi querido amigo, fue un, fue una explosión, porque como tú lo sabes, como contigo, además de tener una relación laboral, de decir, vamos a hacer esto, este proyecto, lo otro, además de eso, hay una amistad que sale del aire, ¿no? Hay una amistad latente, muy fuerte, y fue lo que me pasó con Rubén. Pierdo a un gran amigo, a alguien que a veces, dices, era de mi familia, y lo perdí. Y después mi amigo, tocó llegar a cabina, y saber, que había perdido, a mi compañero de trabajo, y no cualquier compañero de trabajo, sé que todos somos importantes, sé que todos valemos lo mismo, pero él significaba muchas cosas, para mí, y para todo el equipo, al estar ahí sentado. Entonces, fue una pérdida enorme, y para la radio mexicana, una pérdida, para los programas de terror, que él encabezaba, él fundó tres programas, La Mano Peluda, famosísima, en México, famosísima, y en muchos lugares también, pues es la gente, la que nos ha, nos ha sacado a flote, y especialmente, debo decirlo, un mensaje, de Gaby, de Berazategui, Buenos Aires, Argentina, que era el audio, me parece, me parece, era el audio que tú me mandabas, porque también nos lo envió por escrito, diciendo, yo quise contarle la historia a Don Rubén, no se me hizo, por una u otra cosa, nunca marqué al programa, pero, marcó tanto mi vida, o, me era tan atractiva, su voz, la manera en que, escuchaba a las personas, que decía, me quedé con eso, de cómo, cómo se nos fue, y yo no le conté una historia, y decía, pero tú, un sueño tan lindo, él llegaba, y me decía, a ver amiga, tú tienes una historia, lo tengo, escucha, 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 lo pongo al aire, lo puedo poner al aire, no sabía si querías que lo pusiera al aire, pero si me autorizas, lo paso al aire, por favor, adelante amigo, a ver, hola, doctor, buenas noches, quería contarte una historia, que me pasó hace poca, es más, un sueño, un sueño raro, este, yo, suscriptora, desde siempre, de la trasnoche, también escucho, el programa de Carmen Peña, siempre quise llamar, para mandarle un mensaje, a contarle la historia, al señor, Rubén García Castillo, por lo cual, vergüenza, y porque bueno, estamos acá en Argentina, y por la llamada, y qué sé yo, no lo hice, lo dejé estar, el jueves 8 de junio, venía a trabajar, tomé el colectivo, y me pasó algo rarísimo, como todos, los que trabajamos de noche, subimos arriba del colectivo, y nos desmayamos, venían el 2 por acceso, el 159, me dormí, soñé que el señor Robert García Castillo venía a mi casa, me golpeaba la puerta, yo a todo esto sabía que él había fallecido, miro por la ventana, lo veo, abro, le digo, pase, pase, me dice, buenas tardes, Gavita, me dice, me dice, preparé mate, tomamos mate, todo, y me dice, saca del bolsillo una grabadora, y me dice, a ver señora, Gavita, usted tenía una historia, para apuntarme, fue un sueño súper loco, Héctor, la verdad, yo tenía una gran admiración, hace años que lo escucho, porque, desde que Carmen apareció en la trasnoche, es paranormal, siempre, la seguí, en su radio también, y, no sé, pero ese sueño me produjo tanta paz, me levanté, me desperté en el bondi, ya para bajar, casi en el correo central, y tenía una paz, tenía una alegría, tan grande, y bueno, nada, eso, este, creo que, el señor Robert García, nos sigue escuchando, nos sigue escuchando, más allá de, de su fallecimiento, él nos sigue escuchando, nos sigue escuchando nuestras historias, desde el más allá, bueno, un beso grande, Gavi de Berazate. Bueno, ahí estaba, Gavi de Berazate, y a mí me pasa algo, Carmen, y a la gente que nos escucha, estamos hablando con Carmen Peña, a mí me pasa algo, desde el momento, mira, ahora vamos al mensaje, pero, algo que me ocurrió, este, de manera, cronológica, en mi vida, nunca pensé, que un Rubén García Castillo, podía morir, entonces, uno que, que está como acostumbrado, a escuchar historias del más allá, como se llama el programa de ustedes, donde la gente te, este, comenta, que vio un ser querido fallecido, que se le manifestó todo, claro, cuando me entero que murió él, digo, bueno, porque encima el contexto, el contexto del mundo extraordinario, con pandemia y todo, pero además, el contexto de la vida profesional de él, ligado a estos programas, donde, claro, era obvio que ahora va a haber historias, que tienen que ver con la presencia de Rubén, tal vez en la vida de sus radioescuchas, pero no son una anécdota, ni una expresión de deseo, nosotros que hacemos estos programas, sabemos de haber escuchado a tanta gente contarnos esto, que hay una posibilidad de que el otro, del otro lado se comunique, nos dé señales, que claro, ahora es él el protagonista, que, parafraseando a esta oyente, termina su mensaje diciendo, Rubén, nos sigue escuchando las historias desde el más allá, ¿no se te pone la piel de gallina? ¿o no se te enchina la piel? Pues sí, ha sido una pérdida bien grande, en la que recuerdo muchas cosas de él, en cualquier momento del día, y tiende a venir, a veces llanto, sí, a veces mucha tristeza, y entonces, cuando yo leo esto, amigo, y quiero decírtelo, Gaby, tú que seguro nos estás escuchando esta noche, cuando leo esto, más que escalofrío, pues obviamente no, no pude evitar llorar, y llorar en el sentido de, mi amigo, tú estás aquí, y todo el tiempo has estado, y tanto fue tu apoyo, para mí, por ejemplo, en vida, y tanto fue, el escuchar a las personas, como bien lo hiciste, en tu trayectoria, que hoy, hoy yo, yo quiero escucharte, quiero saber, quiero que estés bien, en primer lugar, quiero que estés descansando, no, no, no te quiero aquí, no te quiero, sabes, bueno, este programa, se lo vamos a dedicar, a Rubén García Castillo, no me gusta decir a la memoria, de ese tipo de frases, y yo siento igual que Carmen, que está, y que va a estar, más presente que nunca, ahora, más presente que nunca, Carmen, quiero agradecerte, estos minutos, teníamos muchas ganas, de hablar con vos, obviamente, se respetan los tiempos, ya volveremos, a charlar, de historias, y de leyendas, mexicanas, pero hoy me parecía, volver a, a encontrarnos, personalmente, le cuento a la gente, y al aire, porque esta, es la misma charla, que estoy teniendo con Carmen, yo no hablé, fuera del aire con ella, así que te quiero agradecer, estos minutos, y como siempre, sí invitarte, a dar una vez más, tus redes, y las del programa, porque hay mucha gente, que está escribiendo, con el hashtag, trasnoche paranormal, trasnoche paranormal, desde el día, que se enteró, de la muerte de Rubén, y todos, obviamente, querían hablar con vos, o querían darte una palabra, bueno, hoy es el momento, de darle esa palabra a Carmen, en redes sociales, ¿cómo hacen para encontrarte, Carmen? Claro, mi querido amigo, estoy en Twitter, como, arroba carmen, el ipef, arroba carmen, el ipef, también en Facebook, e Instagram, como carmenpeña, ahí nos pueden seguir, y agradeceremos mucho, 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 pues, ese mensajito, esas palabras, que por cierto, sí llegaron, y les agradezco, con el corazón, también, si ustedes nos quieren seguir, en el programa, bueno, háganlo, de doce, a dos, hora argentina, doce de la noche, a dos de la madrugada, hora argentina, ustedes nos pueden escuchar, en Facebook, nuestra página es, historias del más allá, y mi querido Héctor, yo quisiera, despedirme, con un texto, que ese mismo día, entre lágrimas, entre recuerdos, entre muchas cosas, le escribí, a este amigo, a el amigo, que se nos fue, y yo quisiera, compartirlo, con todos ustedes, quisiera, si me lo permites, que escucharan, esto, esta despedida, que si no, como equipo, de historias del más allá, esto fue más personal, pero si es, algo que le deseamos, a mi querido Rubén, en general, te escuchamos, gracias, hoy, Dios se llevó al cielo, a un amigo, con el corazón, adolorido, te digo, adiós, adiós a un maestro, a un líder, a una voz inigualable, adiós a aquel, con quien choqué el puño, cuando trabajamos, hombro a hombro, y me guiñó el ojo, cuando los nervios, me ganaban, haciendo lo que más, nos apasiona, la radio, adiós a ti, a quien admiraré, por el resto, de mi camino, gracias por tu vida, por tu entrega, profesional, y por tu amistad, gracias, por brindarme, la oportunidad, de conocerte, de aprenderte, de reírnos, hasta que ya no podíamos, de estremecernos, y sorprendernos, con las historias, que han quedado guardadas, en nuestros corazones, gracias, por tu gran humildad, por tu calidad, y por tu calidez humana, por el agradable carácter, con el que nos contagiabas, y gracias por alegrar nuestras noches, cuando al llegar a la estación, gritabas, con esa imponente voz, buena noche, buena noche, buena noche, fuiste, y seguirás siendo, más que un compañero de trabajo, mi gran amigo, higo, 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 te lo dije en vida, pero hoy, con todo mi corazón, te lo repito, gracias, por todo, lo que significaste, en mi vida, amigo, me diste, grandes lecciones, de profesionalismo, como en estos últimos días, en los que, pese a tus dolores, escuchaste atentamente, a las personas, hasta que tus fuerzas, te ayudaron, después de que me permitieras, acompañarte, en el camino de la enfermedad, que, desde hace casi un año, desgastó tu cuerpo, y hacías tragos en tu vida, hoy sé, hoy sé que ya descansas, hoy el cielo, hace fiesta con tu presencia, hoy nuestro Padre Dios, te extiende sus brazos, y te da la bienvenida, al paraíso, créeme, mi querido amigo, que eso es lo único, que mitiga un poco, el dolor de tu partida, que ahora los ángeles, gocen con tu amigable voz, con la que en la tierra, nos deleitaste, porque además, de un excelente locutor, eras un gran cantante, que hoy tu alma, baile de gozo y alegría, porque empiezas, una vida eterna, tu voz, esa voz, que siempre nos habló en la radio, sé que a partir de hoy, nos preguntará, desde el más allá, Carmelita, ¿qué vamos a escuchar esta noche? Y tus radio escuchas, y yo, te responderemos desde aquí, con mucho cariño, ¿te parece Rubén? Historias, historias, y más historias, abrazo hasta el cielo, mi querido colega y amigo, descanso y vida eterna para ti, Maestro Rubén García Castillo, solo Dios y tú, saben lo que mi corazón, adolece con tu deceso, te quiere y admira por siempre, Carmen Peña, Carmelita, como me llamaste, desde el primer día, en que coincidimos, Carmen, gracias por estar esta noche, con nosotros, gracias a ustedes, mi querido amigo, cuídense mucho, por favor, por favor, descansen, y quiero despedirme con la frase, con que Rubén, al inicio de historias del más allá, despedía el programa, recuerde, que la gente bonita, vive toda la vida, chau Carmen, hasta la próxima, adiós, la noche paranormal, el ritual radiofónico, de todas las noches, Héctor Rossi, está en concepto 95.5, la noche paranormal, la noche paranormal, en concepto 95.5, por Pepana Radio, bueno, mi nombre es Miguel, te cuento, lo que nos pasó, con mi vecino, fuimos a pescar, una vuelta, para el lado de Lezama, ahí hay un camping, no el municipal, sino el otro, se llama, Don Lorenzo, al fondo, de ese camping, un día de semana, no había nadie, estábamos nosotros, nada más, fue en invierno, y bueno, a eso de las 11 de la noche, estábamos pescando, pescamos toda la noche, y a eso de las 11, nos pusimos a hacer, pata y mulo a la parrilla, abajo de un sauce, un sauce grande, no tan grande, mediano, mientras, teníamos un foco de luz ahí, mientras nosotros, y la parrilla estaba un poquito alejada del árbol, estaba a, dos metros y medio del tronco, bueno, mientras nosotros conversábamos, bajo el árbol, y cocinábamos el pollo a la parrilla, las seis piezas de pata y mulo, porque éramos tres personas, este, sentimos que algo chocó, contra el árbol arriba, el sauce, se sacudió todo, este, chocó como si hubiese sido, algo grande, algo pesado, como si hubiese sido, del tamaño de una persona, poner el peso, de la forma que se sacudió el árbol, entonces, todos le dimos la espalda a la parrilla, y mirábamos hacia el árbol, a ver si veíamos, que era lo que había chocado en el árbol, que lo sacudió todo, este, fueron, dos minutos, no más de eso, no llegó a dos minutos, cuando nos dimos vuelta, a la parrilla, para, para mirar el, el fuego y el pollo, de las seis pata y mulo, solo quedaba una, el campo, era, de pasto corto, no había animales, este, no había perros, no había, animal a la, a la que se vea a la vista, había luna llena, se veía al bien, a lo lejos, no había vacas, no había nada, nada que pudiera, llevarse, lo de la parrilla, con la rapidez, que se llevó, las piezas, y se hicieron hacer un ruido, y se hicieron dejar huella, la verdad que, esa noche, tuvimos que, poner algunos pescados, a la parrilla, y bueno, nos quedamos, con la gana del pollo, pero nunca supimos, que fue lo que, lo que, chocó contra el árbol arriba, y lo que nos robó, la pieza de pollo, de la parrilla, encima estaban calientes, bueno, les dejo buenas noches, y bueno, espero poder escucharlo, seguido, tras noche paranormal, que programa fuerte, con un día, de muchísimo frío, en la ciudad de Buenos Aires, en gran parte del país, hoy amanecimos, con Córdoba, nevada, ahora, incluso hace mucho frío, estamos en vivo, hasta las 12 de la noche, y en vivo, está Marisol, Marisol, estás en el teléfono, ¿cómo te va? Hola, 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 sos Marisol, ¿no? No, soy el hijo, el hijo, ¿cómo te llamás? Franco, Franco, bueno, bienvenido, Franco, te escuchamos, escuchamos tu historia, bueno, tengo varias cosas que contar, y lo que me pasa a veces, es que estoy acostado en mi cama, de costumbre, con el celular, y se me abre la puerta sola, se abre, y de vez en cuando se cierra, la puerta de tu habitación, sí, y también otra cosa que me pasa, es que estoy en la casa de mi abuela, y estoy en la pieza, duermo en la pieza, donde murió mi bisabuelo, y ahí cuando me levanto, voy al baño, y siento que alguien me está mirando atrás, no hay vuelta y no hay nadie, porque estoy durmiendo, que impresión, perdóname, que impresión lo de vos, para la gente que no escuchó bien, vos dormís en la habitación, o en esa habitación falleció tu bisabuelo, murió ahí, sí, claro, o sea, digo, porque la gente que nos está escuchando, que vivió algo parecido, donde sobre todo en las casas más grandes, las casas viejas, incluso antes se estilaba hacer el velatorio, se velaba a la gente ahí, vos sabés si en tu casa velaron a tu bisabuelo, no, creo que no, ¿qué más me ibas a contar? y después creo que nada más, o sea, sentís presencias, que se te abre la puerta, que te están como, como mirando, como que hay algo que está merodeando, sí, sí, todo eso, bien, Franco, gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo, bueno, bueno, gracias, estamos en vivo, en Twitter usamos, numeral tras noche paranormal, numeral tras noche paranormal, si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo, al 11 27 84 107 3, en la palabra vivo, al 11 27 84 107 3, te llamamos por teléfono, también podés grabar tu historia en un audio, al mismo número, 11 27 84 107 3, hola Héctor, ¿cómo estás? estaba escuchando, como Carolina Oliva, hablaba sobre los, viajes astrales, y a mí me había sucedido, algo particular, hace como dos, tres semanas, algo extraño, estaba durmiendo yo, pero escuché cuando mi hermano entró a mi habitación y me habló, me dijo mi nombre, a la primera vez no le di importancia, la segunda vez es como que me desperté, pero me desperté dentro del sueño, y era todo real, estaba en un campo y nada, lo sentí muy, pero muy real, en serio, y ahora estoy tres, cuatro segundos máximo, cinco quizás, y nada, te quería compartir esto, porque me pareció interesante, hola Héctor, buenas noches, Azul Mirenbaum, dice que por el Instagram, le recomendemos historias, pero bueno, yo no tengo, solo tengo Facebook, decirle que cuente la historia del avión que apareció, desapareció y apareció en 2008, desapareció en el 2000, y en 2008, vuelvió a aparecer, está muy buena esa historia, buenas noches, muy bueno el formato original, lo mejor, soy Pablo de Belgrano, gracias, tras noche paranormal, gracias Pablo de Belgrano, gracias a todos por estar en vivo con nosotros, y vos, ¿dónde estás? reportate en vivo, nos saludan desde, el Whatsapp, Héctor, mandamos un saludo a Laura Alvarado y Adrián, somos de Zárate, estamos escuchando, un beso, casi todos los días, cuando llego del trabajo, como algo, y me tiro a dormir una siesta, obvio, escuchando ya el programa emitido por YouTube, ese día me recontra dormí, escuchándolo a mitad de programa, cuando estaban hablando del cuadro del niño que llora, me desperté como si en mi casa hicieran 400 grados, todavía sigo pensando casualidad, soy Andrés, de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, está en vivo Emi, con nosotros, Emi, estás ahí, ¿cómo te va? hola, hola Héctor, ¿cómo andás? bien, gracias por esperarnos, sé que tenés varias cosas para contar, uff, no sabes, bueno, te escuchamos, bueno, ayer en el programa he escuchado sobre los viajes astrales, como yo me comenté, una vez intenté hacer un viaje astral, me acosté, medité, bueno, medité antes, y digo, bueno, voy a ver, voy a probar, a ver qué onda esto, los viajes astrales, y es como que, de repente me agarró como cosa, medio como, no sé, medio como, algo como que me paró, como que no, una inquietud sentí, como te les conté, como comenté yo, en mi casa, hay entidades, este, y esto, bueno, creo que ayer, ayer, esto lo hablaban, ¿no? de, este, por ahí puede haber algo que, que pueda interferir, o, el tema de los viajes astrales, o, algo, algo así, antes se entendí, y, bueno, no me animé, no me animé, este, por ahí me imaginaba, digo, a ver si, imagíname yo, en otro plano, y ver mi cuerpo, o sea, yo durmiendo, en la cama, y, es como que no, me frené, y no lo hice, ¿te dio miedo? no podía, sentí miedo, sí, fue como un instante, fue una cosa que, intentaba, pero perdóname, te voy a repreguntar, te voy a repreguntar, porque es lo mismo que le decía ayer, a Carolina Oliva, ¿sentiste miedo a morir? ¿sentiste miedo de, termino con esto, porque me puedo morir? Sí, 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 un poquito de eso fue, pero bueno, eso fue, y digo, no, no, mejor lo corto acá, porque no, no, no me da, yo, bueno, como te comenté, esto también tiene que ver con el tema de las entidades que están en la casa, allá también hablaron sobre duendes, hay uno en casa, sí, una vez un amigo mío, este, vino, y dice que vio una sombra, una sombra, y que fue un duende, yo le digo, ¿dónde? yo no veo cosas, yo presiento cosas, los vuelo cosas, y escucho, pero no veo todavía, ¿se entiende? Sí, en cuanto a, bueno, las entidades, como yo, soy una religión que practicamos con todo el tema de, entidades, energías, y bueno, este, yo no, un programa anterior, te comenté, que practico, banda, este, en nuestra casa, están las entidades de, del dueño de la casa, y, y es como que no podemos, no puedo hacer nada, no puedo prender una vela, no puedo prender un saumerío, no puedo, no puedo, primero, primero que, tenemos un cementerio cerca, segundo, que, estas, estas entidades, es como que no puedes hacer, no puedes ni siquiera tener un animal, ¿por qué? en la casa, porque, las entidades estas trabajan, y es como que, si hay un animal, es como que los traba, ajá, ajá, eh, entonces, eh, el otro día, bueno, nada, también escuché que hablaron del Tata Caballera, sí, buenísimo, eh, bueno, yo si bien, vuelvo con el tema de las entidades, yo, lo que quería contar es, hubo una noche, que el dueño de la casa se fue, eh, estaba en Córdoba, y yo, en mi quede sola, estaban de noche, eran más o menos, de madrugada, eh, y empecé, eh, eran como las dos de la madrugada, y por momentos, empecé a escuchar pasos, ajá, eh, a veces se escuchan, golpes, a, sea en el modular, sea en la mesa, sea, donde sea, bueno, escuché pasos, y pensé que habían entrado a la casa, y me asusté, este, entonces, me encerré en la pieza con llave, pensando que había alguien, en la casa, y, y, asustada, llamé al dueño, me dice, no, es imposible, están las entidades, no, no va a pasar, nada, no pasa nada, y bueno, pobre, esa hora, lo, lo, este, lo desperté, de, y bueno, de a poco, fui, abriendo la puerta, y me fijé, prendí las luces, la luz del pasillo, la luz del baño, me fijé, en el baño, si había alguien, no había nadie, prendí la luz del living, no había nadie, prendí la luz de la cocina, no había nadie, pero, pero vos lo percibías, vos, sentías la presencia, los escuché, sí, 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 eran pasos de, de, como que, de zapatos, así, de vestir, sí, que usan ustedes, los hombres, sí, 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 bueno, así, tal cual, así como suenan, como caminan ustedes, así, como suenan, así los escuché, a veces, escucho pasos, pero, que, como que, se arrastran, Dios, muy raro, que crees, que crees, que puede ser, que crees que es, sí, hay distintas, entidades, primero, los pasos que yo escuché, de que te conté, que de los zapatos, elegantes, así, eso es ello, los pasos que yo escuché, tipo, como una persona, descalza, que se arrastran, los asimile, a un, preto velo, sí, son viejitos, africanos, fueron esclavos, africanos, de hace, un montón de años, y bueno, este, son viejitos, y siempre están así, andan despacito, y, y bueno, otra cosa que, que, me pasa, es, oler, como te había comentado, vuelo cosas, vuelo los aromas, de cada entidad, por ejemplo, si es a Yu, me ha pasado una vez, que estuve en ser, estuve, yo, en el baño, me estaba dando la ducha, y de repente, este, siento olor a cigarro, y yo pensé que, el dueño de la casa, había llegado, entonces, yo salgo de la ducha, y, ya el olor no estaba, el olor no estaba, en la casa, y no había nadie, no llegó nadie, no, no llegó el dueño, vuelvo a entrar, otra vez, qué raro, vuelvo a entrar, al baño, y el olor a cigarro, estaba ahí, en el baño, adentro del baño, sí, 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 seguí ahí, Dios, y, le conté esto al dueño, y me dice, el dueño de la casa, y me dice, ese se fue el, el Yu, y me ha pasado, también, que, estaba, estaba enferma una vez, y me sentía muy mal, y estaba yo sola, sentada, en el living, en el sofá, y, de repente, empiezo a sentir, olor a ruda, ¿sabes cuál es la ruda, no? la tengo presente, sí, que tienen un olor fuerte, este, era como que, si alguien me hubiera puesto, una rama de ruda, en la nariz, y sentí el olor fuerte, esperado, Dios mío, Emi, te digo, tenés un montón de historias, seguramente vamos a, a volver a charlar, porque son muchas, bueno, esta la voy a dejar acá, dale, ponele un punto, un punto suspensivo, más adelante, dale, hacemos así, te quiero mandar un beso grande, y te agradezco, que estés esta noche con nosotros, no, por favor, muchísimas gracias a, a vos, este, me encanta, la trasnoche, adoro concepto, también, la escuchamos siempre, y, bueno, muchísimas gracias a vos, por darnos este espacio, para, poder expresarnos, y contar nuestras experiencias, ¿no? gracias por estar ahí, un beso, gracias, chau chau, contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84, 107 3, grabala en audio, y enviala por whatsapp, al 11 27 84, 107 3, o sumate al vivo de instagram, en arroba, Héctor Locutor OK, ¿cómo andas Héctor? buenas noches, estoy en mi negocio, soy Alejandro, de acá de Mendoza, y, nada, te estoy escuchando, te estoy escuchando el programa, como todas las noches, y, me acaba de pasar algo, o sea, no sé si, si asustarme, o cagarme de risa, te estoy escuchando, está, está un muchacho contando la historia, en el programa, y bueno, y se me acaba de caer el teléfono, me acaba de volar el teléfono, así, literalmente, me acaba de volar el teléfono, para un costado, me acaba de pegar un buen cagazo, no sé, a qué atribuirle, la volada del teléfono, y, sinceramente, así que bueno, nada, eso, eso te contaba, espero que no sea nada paranormal, porque si no, bueno, algo paranormal es, pero espero, espero que no sea nada, es que sé yo, no sé cómo decirte, que no sea nada, de ningún espíritu, de ningún fantasma, ni nada, porque sinceramente, me pego un buen cagazo, bueno, un abrazo. trasnoche paranormal, estamos en vivo, son historias en primera persona, volvió la trasnoche paranormal, original, por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches, hola, estábamos ahí, hola Héctor, te cuento mi historia, mi amiga y yo, nos quedamos solas en casa, una noche, mi madre salía, ella nos dijo, que pongamos llaves a la puerta de adelante y de atrás, la cosa, es que ella se fue, y nosotras dijimos que íbamos a tomar tereré, cuando mi amiga me dijo que quería escuchar tal radio, yo le dije que no quería, a los cinco minutos, que Noelia preparaba el tereré, las puertas que estaban cerradas con llave, se abrieron solas de par en par, y ella se fue corriendo a su casa, en mi casa pasan muchas cosas, esta es una de las historias, de cuando tenía 17 años, hoy tengo 34, soy Dayana, de Formosa, y yo creo en esto, creo mucho. Hola, buenas noches Héctor, soy Marcelo, de San Justo, era más que nada para comentar, yo escucho las noches hace varios años, cuando estaba en la otra radio también, y ayer, yo lo escucho por Spotify, porque mayormente no lo puedo escuchar, a la noche, con mi mujer, y tengo dos chicos chicos, no les gusta esa radio, así que me limito a escucharla al día siguiente en Spotify, siempre en el trabajo. Era por esa chica llamada Romina, creo, o Rocío, que la Rorro, que se decía llamar, que recomendó esa canción de, que escucho en videos de TikTok, esa canción, Daisy Algo, esa canción, perturba, y da miedo, porque por más de que hable de amor, y esas cosas, es de un video de la Deep Web, que, bueno, al andar en internet todo el tiempo, por ahí lo escucha, que es, es un video llamado, Daisy Destruction, que se trata de, bueno, un enfermo que secuestra una nenita, y al parecer la tortura, y la termina matando, por eso se, esa canción es tan perturbadora, yo tuve la desgracia de verlo, cuando era más pibes, y bueno, eso me hizo acordar, es una sensación horrible, porque el video es muy, muy explícito, como todo lo que está en la Deep Web, nada, esto es un abrazo, un saludo para los chicos de Rawley, que escuchan la radio, y nada, que sigan así. Tras noche paranormal. Es verdad que los videos de la Deep Web, son horribles, uno a veces no sabe, hasta donde son verdaderos, son falsos, lo cierto es lo que te genera, es verdadero, la emoción negativa que te genera, es totalmente verdadera, estamos en vivo, hay un video en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, los gatos, que detectan, entidades, una cámara que colocó un hombre grabando a su habitación con esta visión nocturna y pudo captar como sus gatos ven a las presencias, y no solamente eso, y no solamente eso, sino que queda grabada una presencia, que tiene sombra, o por lo menos es lo que parece, mira el video y comentalo, te metes en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, comenta el video, aunque sea con un emoji, comentalo, compartilo en tus historias, me ayudas mucho con el algoritmo de Instagram, si lo comentas y lo compartís en tus historias, está en arroba Héctor Locutor OK. La Noche Paranormal El Ritual Radiofónico de Todas las Noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal La Noche Paranormal En Concepto 95.5 La Noche Paranormal 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 Bebana Bebana BebanaRadio.com BebanaRadio.com Porque ahora tu solo es la radio Estamos en vivo hasta la medianoche Son historias verdaderas Numeral tras noche paranormal Numeral tras noche paranormal Está en Quito, Ecuador En Twitter, arroba Josefa Roballo En Instagram, arroba Dama Oscuridad María José Roballo en vivo Hola Majo, buenas noches Hola Héctor, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy sí Escucho que estás acompañada que hay ahí de fondo algo o alguien Sí, sí, sí Para que después no pensemos que todas son psicofonías No, estoy con dos compañeros así que si escuchan una voz de hombre sí, sí son ellos Bien, bien Pero no hay mujeres No hay mujeres, perfecto Por las dudas si aparece un llorido como dijiste el otro día Vamos a... Sí Primero te pregunto ¿Subiste algo a las redes sociales? ¿Algún contenido? Sí, sí Como siempre le subí un contenido de supuestas apariciones de fantasmas reales que ocurren en todo lado y que gracias ahora a la tecnología se pueden captar con las cámaras de seguridad de las instituciones de los restaurantes de las casas Así que tengo otro video interesante porque el que había puesto para el lunes le encantó a la gente gracias por la acogida y por los comentarios que ponen Bueno, entonces se meten en arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad y ahí está el material ¿Cómo se titula la historia de esta noche y cómo llegó a vos? Yo le puse una leyenda real porque la verdad es que hemos escuchado mucho de este tema pero el día de hoy justo un compañero me contó su experiencia real y no vivida una sola vez sino como cinco veces acerca de una aparición de carretera Vamos entonces a meternos en este relato María José Roballo en vivo desde Ecuador Te escuchamos Majo más o menos cuando había recorrido una hora y media de carretera aquí las carreteras son para pasar de la sierra a la costa hay que bajar una cordillera una montaña entonces son llenas de curvas y él recuerda que la primera vez ya esa de las cuatro y media de la mañana saliendo de una curva ve una señora ya un poco grande con un bebé cargado en brazos como que lo miró como que le pidió ayuda le extendió el brazo pero como él salía de la curva y iba un poco rápido frenó más o menos a unos 100 metros de esta señora y estuvo esperando a que la señora se acerque porque la sensación que él tenía es que más bien le dio bastante lástima que una señora con un bebé esté tan temprano esperando en la carretera pero él dice que miraba 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 el retrovisor y la señora no apareció entonces le pareció extraño pero continuó su camino al día siguiente en el siguiente viaje que tenía nuevamente a la misma hora la señora estaba parada en el mismo lugar y volvió a pasar lo mismo el freno ahora un poco más cerca pero la señora tampoco se acercó para todo esto la esposa de mi compañero días después le dice que si es que él ve a alguien o tiene alguna sensación en la carretera no pare porque puede ser peligroso ¿por qué la señora le dijo eso? no sabemos porque ella no sabía que él había encontrado esta mujer era como una sensación y lo que él comenta es que a la tercera vez volvió a pasar por ahí y la señora seguía y parada pero esta vez sí frenó frenó a radio porque ya sabía como que ya tenía la idea de que la señora iba a estar ahí frenó y ahí la vio muy cerca y esta señora incluso se empezó a acercar al vehículo lo comenta él que cuando se acercó y estaba así muy cerca él empezó a dar un escalofrío que se le transformó en temblor y que de pronto instintivamente arrancó arrancó dejando ahí a la señora como para protegerse lo que cuenta es que la señora nunca le logró ver el rostro le veía claramente el cuerpo caminaba pero parecía que tenía como una especie de chal como una bufanda digámoslo en la cabeza como tapándola para el frío y también el bebé envuelto en alguna manta así que dice que ese día él fue el que salió corriendo cuando esta señora se estaba acercando ya muy muy cerca al vehículo y que después de esa ocasión que él tuvo miedo la volvió a ver unas dos veces más entonces ahí recién en esta tercera ocasión comprendió que era algo sobrenatural porque no puede estar la persona parada a la misma hora en el mismo lugar y de pronto desaparecer y como te cuento dice que la vio dos veces más después la señora no apareció nunca más en la carretera entonces esta es como una leyenda que hemos encontrado en todas partes del mundo pero para decirte la verdad es la primera vez que un compañero mío tan cercano me cuenta que la pudo vivir 100% en carne propia y que era totalmente real la figura que él veía es María José Roballo en vivo en la noche del miércoles en la súper trasnoche paranormal comentarios arroba josefa roballo en twitter con el hashtag numeral trasnoche paranormal y ya saben en arroba dama oscuridad el contenido y obviamente la interacción también con Majo bueno Majo que tengas un súper fin de semana y el próximo lunes volvemos en vivo si Héctor el próximo lunes volvemos en vivo que tengan un excelente fin de semana estamos hablando a través de las redes a través del twitter ya saben arroba josefa roballo pongan sus comentarios o todo lo que quieran o cuéntenme su historia a través de arroba dama oscuridad en el instagram un abrazo Héctor que estén muy bien un abrazo gracias Majo chao chao María José Roballo en vivo con nosotros en la súper trasnoche paranormal pueden enviar también sus historias escritas para que yo las lea al aire al 11 27 84 107 3 hola Héctor soy Mariano mi historia es que desde hace tiempo de la nada siento dolor a flores y cuando eso pasa alguien muere pasó con mi suegra con mi tío con un compañero de trabajo y el padre de un amigo no sé por qué es pero es feo saber que alguien va a morir pero no sé quién saludos otra de las historias que llegan al 11 27 84 107 3 no dudes en mandarme tu historia en un audio o escrita por whatsapp 11 27 84 107 3 yo dormía tranquilo un día me despierto tipo 2 o 3 de la mañana era sábado escucho que alguien caminaba pero todos dormían miro hacia la cocina y veo correr a una nena chiquita como de 7 años voy a ver quién era o qué pasaba y no había nadie de repente se escucha que esa enciende la tele de mi pieza y cuando voy seguían durmiendo y la tele hacía como interferencia veo por la ventana y la nena estaba ahí como diciéndome que la acompañara me hacía señas me acerco a la ventana y desaparece yendo como hacia el fondo al otro día me entero que le robaron a una mujer a la vuelta de mi casa la nena iba para ahí como pidiendo mi ayuda esa fue mi experiencia paranormal la nena era rubia y estaba muy pálida hola cómo está buena noche Héctor buena noche azul buena noche a todos buena noche a Bebana Radio bueno obviamente soy Ariel de Moreno como siempre cómo estás saludos a todos a la audiencia quería comentar lo que pasó el otro día acá en la fábrica estamos sin luz nos robaron lo que es el caballería de luz entonces tenemos que usar un grupo eléctrogeno grande que se consume lo que es gaso y prendo y uso el generador entre 5 o 6 horas de luz a veces uso menos 4 horas a veces 3 horas depende depende lo que haya y depende lo que yo utilice entonces tengo horarios que apago el generador y a veces lo dejo usar hasta otro cierto punto el tema es el siguiente que la otra vez fui y lo apagué nuevamente quedó en la oscuridad solamente tengo una linterna que es la linterna que manejo es una linterna que de largo alcance y también tengo la misma linterna otra función que me cubre como si fuera que estuviera en un campamento un linterna el acampamento lo utilizo cuando apago para venir toda la fábrica recorro para entrar a la cocina donde yo me quedo donde hago el QTH como hago seguridad hago ahí el QTH y salgo cada tanto a hacer una recorrida depende la recorrida a veces son 3 4 recorridas a veces son 2 depende del horario resulta que fui a apagar el equipo cuando estuvo volviendo por medio de la fábrica sentí que que alguien me caminaba atrás yo sentía que alguien caminaba atrás me di vuelta no vi nada cuando sigo caminando empecé a focar con la con la linterna quise cambiarla y veo una una sombra grande 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 no medía ni un metro ni dos metros medía más de 3 metros inmensa yo estoy armado saqué el arma cuando quiero prender este de vuelta a la linterna para cambiar el modo desaparece obviamente me vine para la cocina me vine para todo y escuchaba ruido como que que alguien que alguien había la cosa cuando llego a la cocina cierro y empecé a escuchar llanto un llanto fuerte ya varias ocasiones pasó lo mismo y quiero usar el teléfono para grabar y no no podía usar el teléfono no sé si era lo que el teléfono no me funcionaba no pude grabar no pude filmar la cosa escuchaba el llanto y se me apagaron dos veces el teléfono quise prenderle de vuelta el teléfono y no no se prendía hasta que se prendió y después se calmó la perra que está acá adentro conmigo estaba ladrando y los perros que estaban adentro de la fábrica estaban ladrando también y los otros perros que estaban afuera también ladrábamos bueno la cosa que después salgo miro para todos lados y no no vi nada pero lo único diferente que fue esta vez es que adentro de la fábrica parecía que había neblina todo humo humo hasta la cocina o sea que tenía una visión de un metro metro y medio más no tenía yo me metía entre en medio de la neblina para mitad de camino con la linterna no se veía más de un metro metro y medio era tan espesa la neblina que tenía detrás afuera y que era terrible salgo afuera y afuera no había neblina gente no había neblina volví a entrar y de ahí no salí más y bueno le secamos todo bueno quería contar la historia ya acá cosas pasan siempre pasan cosas pero una de las cosas muy fuertes que pasó para mí fueron varias pero esta una de las últimas que pasó saludos a todos espero que que oye bueno lo que pasó es real y nada la río está muy buena y sigan así este mejoró mucho el programa y le diste una vuelta de tuerca que obviamente solo vos lo podés hacer saludos a todos trasnoche paranormal gracias gracias a todos los que están ahí estamos en vivo y por teléfono estás ahí hola buenas noches hola buenas noches buenas noches ¿cómo te llamás? Marisol hola Marisol ¿cómo estás? bien bien bueno te escucho vos tenés una historia para contarnos sí sí yo tenía una historia porque resulta que hace dos años atrás estábamos en mi casa con mi sobrina y mi sobrina se quedó a dormir ella tenía un año y estamos acostados ahí siempre en mi casa en mi habitación se escuchan ruidos o que se caen o se mueve la mesa de luz entonces bueno mi sobrina no se quería dormir era una cosa de que no quería dormir estaba súper inquieta estábamos las doce en la cama entonces resulta de que ella agarra y se empieza a mover y le digo bueno vamos a sacarnos unas fotos digo estamos en la oscuridad y resulta que cuando saco las primeras tres fotos nada todo bien bien no sé y cuando saco la tercer foto atrás de mi sobrina parece como una sombra en forma tipo calavera así justo atrás de esa y fue la foto de que como estaba todo oscuro y saqué esa foto que fue la tercera y se vio esa sombra yo todavía tengo la foto pero era una una cosa de que estaba justo atrás de la nena y no había nadie estábamos las dos solas porque yo la estaba poniendo esa noche y fue que me llegó un susto porque no lo podía creer escúchame y la foto que se ve en la foto que si tuvieras que describir que es lo que se ve y se ve tipo como una forma de una calavera tipo como medio cuerpo mirando para arriba pero justo atrás de la nena claro dios mío y esa foto la podés compartir la podemos compartir sí sí obviamente que sí sí se las puedo compartir porque yo todavía la tengo la guardé porque la verdad que me dio muchísimo miedo y y tuve que que estar siempre con una luz prendida o algo porque después de ese suceso que vi eso en la foto atrás de la nena la fuimos y la tuvimos que bautizar a la nena porque era que no quería entrar a la pieza a veces a la noche se movían las cosas se escuchaba como la mesita a luz abrían y se cerraban los cajones y y era cuando estaba estaba ella prácticamente entonces agarramos fuimos la bautizamos a la nena y después tengo mi tío y vino y oró mucho en la pieza para que se vayan todo y por un tiempo estuvo todo calmado lo del cuarto pero es siempre en mi cuarto y ahora hace poco otra vez escuchamos los ruidos yo empecé a dormir con todo apagado otra vez y se escucha que se mueve la mesita de luz que se abren se cierran los cajones y ya tengo una luz entonces agarro prendo esa luz y tengo que dormir así porque si no las cosas se mueven mucho en mi cuarto y mucho ruido marisol marisol compartime compartime si podes la foto por whatsapp así la puedo poner al aire compartida en las redes sociales y gracias por contarnos esta historia dale dale ya en unos segundos te la mando la foto dale te mando un beso dale muchas gracias gracias a vos chau chau volveré a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor es necesario trepar la cuesta del obispo atravesar el parque nacional Los Cardones dejar atrás dos pueblos y además subir dos mil cuatrocientos metros de altura todo esto para llegar al ovnipuerto de Cachi acá en este rincón del planeta está ubicada a tres kilómetros de Cachi en el paraje fuerte alto y es un campo llano una miseta alta situado a poco del famoso hotel La Merced del Alto y por qué este lugar tiene un ovnipuerto ¿por qué se construyó acá el ovnipuerto? se los cuento en un ratito la estación para aterrizaje o despegue de objetos voladores no identificados que fue construida por el suizo bernard 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 para los amigos también lo conocían como el noma de bernard por su errante vida nació el 4 de enero de 1949 en Arvangen en el cantón de Berna en Suiza el ovnipuerto el ovnipuerto ocupa un espacio de unas 4 cuadras aproximadamente y tiene nombre propio Estrella de la Esperanza así lo había bautizado Werner Heisley que había venido a vivir aquí a Salta a la Argentina en realidad no es una sola estrella sino que son 12 estrellas que están dibujadas en la tierra que están marcadas con piedras o pintadas a la cal y que miran al cielo límpido de Cachi la mayor es una estrella blanca de 36 puntas y que mide casi 50 metros de diámetro este es el faro del ovnipuerto y se puede ver desde cualquier satélite en el interior de esta estrella hay otra estrella más pequeña del mismo color pero de 12 puntas todas tienen distintos tamaños están delineadas con una simetría increíble pero que solamente se puede apreciar desde el cielo o que se puede apreciar de una mejor manera desde el cielo y acá va otro dato sumamente llamativo y es que Werner no usó planos de ningún tipo él era un artista vino acá a la Argentina no sabía nada ni de arquitectura ni de ningún tipo de edificación pero trabajó con ayuda de otras tres personas él dibujó cada una de las estrellas tirando piolines en el piso de manera casi perfecta dibujó una docena de estrellas gigantes en el suelo de Kachi Werner decidió construir esto en el mismo lugar donde tuvo según él una experiencia que cambió su vida todo empezó la noche del 24 de noviembre del año 2008 Werner estaba acompañado con un amigo Jorge Reyes vieron ahí dos objetos voladores el cielo estaba limpio estaba despejado y de pronto se aparecen estos dos objetos redondos de entre 12 y 15 metros de diámetro negros y rojos este primer avistamiento duró unos 45 minutos estaba en el fuerte alto era la medianoche del 24 de noviembre del 2008 dice Werner se sentía desde abajo el ruido de una fiesta en el complejo deportivo de pronto todo quedó en silencio se cortó el suministro de energía era oscuridad total es una noche de ovnis le dije a mi amigo y no había terminado la frase cuando dos objetos luminosos avanzaron a unos 200 metros sobre el río Calchaquí eran sólidos circulares y como de metal bruñido no sé por qué pero mentalmente les pedí que se acercaran y lo hicieron se posaron a unos 100 metros sobre nuestras cabezas y proyectaron sobre nosotros un haz de luz que nos hacía ver a ambos con brillo propio lo curioso es que no nos afectaba la visión algo comenzó a bullir por mi cerebro era una orden era una orden me pedían telepáticamente que construyera el ovnipuerto esto decía Werner que por entonces tenía unos 60 años de edad y que trabajó con ayuda de Jorge con quien compartió el avistamiento de su hermano Luis Reyes y de un joven conocido como Luis Miguel todo el material los muchachos lo traían de la zona eran piedras trasladadas en carretillas imagínense con la dimensión que tiene el ovnipuerto cuántas carretillas tienen que haber llenado la obra se extendió por varios años y Werner se construyó además una modestísima casa lo podemos llamar lo que hizo él es escarbar un agujero de dos metros y medio de profundidad por tres metros de diámetro y ahí dormía no tenía electricidad no tenía gas no tenía cloacas no tenía ningún tipo de servicio básico y por qué no se construía una casa como decirlo como Dios manda bueno él decía que dormir en este en esta fosa en este agujero era para tomar energía y vivió un tiempo en el mismo predio del ovnipuerto de Cachi Luis Reyes que fue uno de los que ayudó a Werner a construir el ovnipuerto dijo acá siempre se ven luces y objetos no identificados o sea para nosotros es absolutamente normal no son aviones no están identificados no sabemos lo que son pero en diciembre del 2013 sin terminar el ovnipuerto Werner desapareció de los valles calchaquíes empezaron a correr versiones en el lugar de que los ovnis se lo habían llevado y después de seis años sin ser visto reapareció en julio en julio del 2019 él en una entrevista que le hacen en un reportaje dijo que volvió porque para él el lugar tiene algo sagrado él tenía claro que tenía que volver cuando yo lo conocí dice Antonio Zuleta que es uno de los investigadores del fenómeno ovni en Salta cuando yo lo conocí por primera vez vestía como cualquier ciudadano y con el correr del tiempo Werner adoptó una vestimenta bastante llamativa apareció con un turbante un chaquetón y un pantalón todo negro portaba un báculo y en una de sus puntas ató plumas de loro una estética que además nos puede remitir por estas descripciones a las de un druida o a las de un hechicero bueno Werner se fue volviendo cada vez más excéntrico y cada vez estaba más seguro de que tenía contacto con seres extraterrestres él afirma haber tenido 200 avistamientos avistamientos perdón de ovnis en la última década según dijo nunca sintió miedo nunca sintió temor de los seres extraterrestres de ellos solamente recibió mensajes de amor y de paz jamás se sintió amenazado por estos contactos de hecho él sostiene en una entrevista que los seres extraterrestres son superiores y que para él son capaces de hacer milagros y días después de esta reaparición en julio del 2019 una vez más Werner desapareció su obra quedó inconclusa hasta el día de hoy Luis Reyes este amigo cuenta que Werner dijo que se iba a Bolivia a construir otra estrella igual y después a Suiza que en Pascua iba a venir y no vino más se contactó algunas veces con mi hermano Jorge que trabajó con nosotros en la estrella pasó un tiempo y ya no se contactó más parece que Jorge Reyes quedó bastante tocado bastante marcado por toda la experiencia de Werner y de los avistamentos y se niega a dar declaraciones y a dialogar en el Omnipuerto de Cachi no solamente están interesados investigadores o investigadoras en fenómenos ovnis o ufólogos sino que también muchísimos geólogos ya hicieron varios relevamientos y varias investigaciones en la zona el lugar es ahora administrado por la municipalidad local y los colores de las piedras que están marcados con cal no se lavan pese a las lluvias pese al sol pese al viento la obra de Werner persiste hace más de 10 años esperando quizá un mensaje de seres extraterrestres quedó pendiente una estrella más una estrella que iba a ser bautizada como llamado del cielo pero Werner está desaparecido quienes a él lo querían quienes lo apreciaban todavía esperan volver a verlo por los valles de Salta y los que no lo llegamos a conocer por lo menos tenemos toda su historia y su legado un ovnipuerto el ovnipuerto más grande del mundo que se ve desde el espacio que se ve desde cualquier satélite la gente de este lugar asegura ver ovnis bastante seguido y yo pienso ¿por qué mentiría? ¿no? ¿por qué alguien decidiría contar una mentira? ¿con qué objetivo diría cosas que en realidad no son? diría ver cosas que en realidad no suceden acá cada uno decide en qué creer decide si creer decide si no creer o hasta dónde creer nosotros en Trasnoche Paranormal traemos las historias y las preguntas ustedes deberán buscar las respuestas con historias así no te dormís seguro Trasnoche Paranormal estamos en vivo son historias muy fuertes porque son historias reales porque estamos en vivo en la Trasnoche Paranormal original porque en concepto 95.5 en tu dial sonamos en toda la República Argentina también a través de la red de repetidoras más grande del país porque estamos en Bebana Radio www.bebanaradio.com porque podés descargarte gratis la app de Bebana Radio buscanos en App Store o en Google Play Bebana Radio con B larga las dos veces la radio del gatito Bebana Radio y estamos en vivo en mi canal de YouTube en Héctor Locutor transmitiendo esta noche de miércoles fría noche de miércoles 16 de junio del 2021 estamos en Héctor Locutor toca la campana de notificaciones suscríbete a mi canal de YouTube en la caja de descripción tenés todos los links para suscribirte a Bebana Radio querés ayudarnos con este proyecto independiente y autogestionado suscríbete a Bebana recibís una clave por mail para escuchar los programas on demand somos como Netflix pero de la radio podés coleccionar la trasnoche paranormal si nos escuchás en Spotify también tenés que saber que estamos haciendo esto de manera independiente y autogestionada te gusta el programa te gusta que volvimos al formato original suscribite y ayudanos a poder seguir al aire entras ahora en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si no mandamos en Whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Héctor ahí te pasé el video ya te digo tengo los videos originales que duran como 3 minutos cada uno como 4 videos creo pero bueno se escucha hablando a mi y mi mamá sorprendido diciendo mira como hace que se yo no o sea la firmé pero no en un momento quise ponerle flash para que se pueda ver viste pero mi mamá me dice no se va a dar cuenta porque estaba todo oscuro y era yo con la linterna y si como que iba a ser muy notorio y vamos a estar firmando por eso nunca nunca igual me arrepiento porque lo tiene que haber hecho igual pero bueno es un dato también bueno Héctor muchas gracias por escuchármelo contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral tras noche paranormal pero quien está en vivo por teléfono hola ah hola hola si como te llamas Nancy Nancy vos tenés una historia para contarnos no te sabes te me estás escuchando música la verdad que yo llamaba para a ver como hago para tener un programa así como como llamo para saber como puedo hacer un programa así pero si querés te cuento una historia dale si pero que se trata tu historia paranormal viviste algún evento sobrenatural algún momento paranormal o misterioso en tu vida si si me lo contás justo no justo no vos sabés que hay sincronicidades que tenía que ser así que esto no está preparado le decimos a la gente no para nada yo llamé por otra cosa por eso por eso yo le digo a la gente que estaba estaba por presentar la historia que voy a contar y sonó el teléfono y como estoy al aire solo atendí al aire directamente así que ahora te escuchamos escuchamos tu historia bárbaro ubicado mar del plata zona de la costa parla norte y un grupo de amigos comiendo en casa se desata una tormenta y uno de mis una de mis amigas era la primera vez que venía a casa entonces al llegar me dijo que linda casa me la mostrás si si te la muestro y como es bueno llegan por primera vez a tu casa quieren verla bueno atrás tengo otro departamento entonces es de mis suegros ir a la casa entonces me dice bueno después mostramela se desata la tormenta mar del plata es una tormenta de verano mucho ruido mucho relámpago y me acuerdo que tenía ropa tendida entonces me voy atrás y empiezo a sacar la ropa como dice cuando viene la tormenta rayos ruido luces y bueno empecé a sacar la ropa de repente miro hacia mi costado derecho y veo a Matilde mi amiga y entonces yo apurada le digo para para Matilde que termino de sacar la ropa y ya te muestro yo pensé que venía de atrás mío a buscar a buscarme para que se la muestre bueno conclusión que me apuro tiro un repasador cuando tiras el repasador falta el broche no importa me voy detrás de Matilde ya no estaba en el pasillo yo tengo el fondo y un pasillo que va hacia la casa adelante entonces ya no estaba entonces me apuro entro está primero la cocina cruzo la cocina y cuando miro Matilde miro para el comedor la sala donde estaban mis amigos yo la veo a Matilde del otro lado de la mesa muy sentada muy charlando y no tenía la blusa blanca esta tenía una blusa negra y yo la había visto con una blusa con una blusa blanca en el fondo de mi casa Dios entonces me empezó a palpitar el corazón porque dije entró alguien a casa y yo tenía a mi suegra de 94 años durmiendo entonces lo primero que hice fue tirar la ropa arriba de la cama entro al baño recojo la cortina voy a la sala a la otra habitación me fijo debajo de la cama corro las cortinas abro los placares igual en la habitación de mi suegra mi suegra dormía un miedo Dios que haya entrado alguien claro claro que haya entrado alguien entonces cuando vi que no había nadie cierro la puerta de la cocina y quedaba para el fondo y me voy a la sala me digo ay no saben lo que me pasó les cuento y me hizo un trueno que casi no nos dejaba ni escucharnos y los chicos cuando escuchan lo que me había pasado y yo no soy una persona que piensa en fantasmas o en cosas paranormales no te voy a decir una cosa así pero yo la vi a Martín pero claro no tenía esa remera tenía otra remera Dios y todos se quedaron duros y digo ahora me van a tener que acompañar porque tengo que cerrar del departamento de atrás y este no no nosotros no te acompañamos no te acompañamos dejalo abierto no va a pasar nada claro claro dejalo abierto bueno pasaron tres días y mi marido se encuentra con la vecina entonces le dice mi marido le dice a la vecina che hay una caja que dejaste en el garage de casa porque ellos alquilaban el garage de casa para el coche y habían dejado una caja y unos libros y entonces le dice mira este dejaste una caja y unos libros podés sacarlas así yo puedo guardar el auto mejor que si yo si lo planeé mejor ahora le digo a Pedro que baje y que se saque esa caja entonces cuando sacan la caja era ¿sabes? algo que él había encontrado en la playa nosotros tenemos la playa a una cuadra y entonces la mujer le dice Pedro ya te dije que esa caja la tenías que tirar porque esa caja ¿cómo vas a traer esa caja? ¿sabes lo que era la caja? no, por Dios ¿qué era? era una urna que la había encontrado en la playa ah y alguien que había dejado el ser querido ¿no? como última voluntad como última voluntad desparramada me dice una señora mira la señora que yo vi ay Dios yo te juro que la vi o sea yo no yo no tomo yo no pienso que pueda haber fantasmas no pienso que pueda haber gente de otro planeta puede existir ¿sí? estoy abierta pero ese día la vi pero lo viviste en primera persona yo vi la señora y lo vivía en primera persona y te lo puedo contar y todos los que me conocen yo no miento en ese sentido porque no me gusta que yo lo primero que pensé fue entró una mujer alguien a casa claro a proteger fui corriendo a ver que dónde estaba Dios mío al no ver ahí sí me agarró miedo tremenda tu historia es tremenda te agradezco que la hayas contado ¿cómo es tu nombre? recórdamelo mi nombre es Nancy Nancy gracias por gracias por esta historia y lo que me quería lo que querías plantear te invito a que lo envíes por WhatsApp así lo vemos acá en la producción y te contestamos ah bueno perfecto ¿te parece? gracias por contarnos tu historia Nancy ¿cómo se llama el programa? contame cómo te llamas vos cómo se llama el programa qué bueno que es la primera vez bueno bienvenida esto es La Noche Paranormal y yo soy Héctor Rossi así que te invito después ahora te paso por WhatsApp todos los datos para que nos escuche siempre ¿algo que ver con Jorge Rossi? no vos sabés que siempre me lo decían Jorge Rossi falleció este también era locutor muy amigo de mi marido mira ahí tenés otras otras sincronicidades otra casualidad no podemos es increíble no es increíble es espectacular que pasen estas cosas te propongo que nos mandes WhatsApp así seguimos en contacto dale contale a la audiencia que esto fue totalmente así lo estoy contando en vivo estaba de hecho ya estaba rumbo a ir al final del programa y sonó el teléfono te atendí al aire y contaste tu historia que fue buenísima Nancy gracias no por favor un saludo a tu audiencia y a vos un beso grande gracias gracias chau chau hasta luego bueno creen ustedes en estas cosas ¿no? ¿vieron? un llamado que entró de casualidad porque ni siquiera sabía quién era yo que era el programa miren qué bueno que pase esto conoce a Bebana conoce a Concepto pero no nos conoce a nosotros cada día se suman nuevos oyentes a la trasnoche por eso somos el programa líder del fenómeno paranormal en la Argentina ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral trasnoche paranormal si todavía no te suscribiste 5 meses tenés el super voucher super link de 5 meses de suscripción pedímelo por whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor dame el link de los 5 meses para apoyar a la trasnoche o pedímelo por mis redes sociales en twitter en arroba héctor locutor en instagram arroba héctor locutor ok suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el monje de la mano mutilada en primera persona me llamo Marcos soy de Buenos Aires quisiera recordar mis días de picardía y juventud con alegría pero mientras escribo oigo la lluvia tras la ventana y siento un terror absoluto esta es mi historia último año de secundaria 1989 seguro recuerdan eso de salir corriendo de a muchos euforia y hormonas en su máximo esplendor con mi mejor amigo al que le decíamos pato nos gustaba vivir aventuras una vez después de clases nos metimos en una casa abandonada nos había atrapado una tormenta éramos del mismo barrio y estábamos lejos aún así que corríamos en búsqueda de algún refugio pude secarme las gotas de la cara con mi brazo y divisé lo que me pareció la entrada de una casa era bastante inusual y deshabitada no me importó no quería seguir mojándome así que le hice señas a pato y entramos al empujar la puerta se abrió con facilidad una vez dentro observamos que al parecer hacía años nadie había ocupado la vivienda la electricidad no funcionaba la única iluminación entraba por el hueco de las ventanas caídas el cielo raso estaba totalmente carcomido pero lo más llamativo no era el aspecto de la casa sino un nauseabundo y peculiar hedor siempre fui bueno para adivinar cosas ahora en cambio no podía saber de qué se trataba necesitaba sacarme la duda de dónde provenía ese mal olor entonces decidimos explorar aún más pasamos a un cuarto y llegué a la cocina en la pileta había platos sucios junto al agua estancada de años mirando entre los estantes el espectáculo de cucarachas me hizo dar un salto la mesa y las sillas estaban llenas de esqueletos de ratas cada escena con cada emanación repulsiva no era lo que estaba buscando algo me decía que no lo era abrí la heladera no había nada me empecé a preguntar qué había pasado con el dueño de casa pero más aún qué era aquel olor los olores a casa vieja y agua sucia ya los conocía pero esto era algo más me adentré un poco más y volví a sentir ese hedor nuevamente pensé que provenía del baño entonces fui a ver pato me seguía por detrás como un cachorro asustado la puerta estaba arrimada y apenas la toqué cayó el inodoro estaba tumbado la tina llena de sarro de pronto la cabeza comenzó a dolerme salí del baño y dejé mi mochila sobre la mesa de la cocina le dije a pato que me estaba sofocando fuimos hasta el patio de aquella casa la lluvia había cesado en el patio había más cosas abandonadas como silletas pato que era bastante impredecible fue hasta el fondo donde el piso estaba levantado y había mucho lodo agachándose tomó un poco de ese barro y me lanzó un montón en la cara por un momento olvidé aquella peste corrí hacia él y como nenes de jardín de infantes comenzamos una lucha de tirarnos barro decidimos que era hora de salir yo iba por delante fui hasta la cocina me dispuse a tomar mi mochila pero entonces vi algo una mancha de barro bien marcada en mi mochila era la marca de una mano pero lo más siniestro era que a dicha mano le faltaba el dedo índice salimos de ahí corriendo no contamos nada no queríamos que nos dijeran miedosos jamás volvimos a esa casa pero algo de ella vino con nosotros en aquel entonces yo vivía en un noveno piso una noche saqué a pasear a Lola nuestra caniche estábamos en el patio del edificio cuando súbitamente comencé a sentir aquel hedor de nuevo la pobre perrita se escondió asustada entre mis pies en la zona de los juegos para niños había una oscura figura meciéndose en la hamaca era un tipo grandote que tenía vestimenta de monje no podía ver su rostro tras la capucha pero vi que levantó la mano y le faltaba un dedo salí de ahí corriendo cuando estaba llegando al ascensor me di cuenta que Lola no me seguía iba a volver por ella y escuché los chillidos del pobre animal fui hasta el timbre y comencé a tocar eufóricamente el noveno B el timbre de mi casa mamá agarraron a la perna luego de que mis padres bajaron buscamos un largo rato a Lola la encontramos a dos cuadras muy asustada debajo de un auto estaba toda sucia como si se hubiese revolcado en un pantano pero por suerte no estaba herida al otro día le conté a Pato lo que había pasado dándose la vuelta y levantando la remera me dijo vos te quejas de Lola mira esto como si le hubiese marcado una mano salida del infierno el pobre tenía cuatro dedos marcados era la misma mano que yo había visto en mi mochila esa sin el dedo índice decidimos buscar ayuda mediante un aviso que vimos en el diario contactamos a una señora curandera que era deformosa pero vivía en barracas fuimos hasta allí un sábado la curandera era una señora morena de rulos y pañuelos celeste en la cabeza casi se cae de su asiento cuando hicimos sonar la campanita de su local al entrar ah pero ustedes están que huelen feo dijo mientras extendía hacia nosotros la mano haciendo el signo de los cuernos eso no era algo malo según nos explicó se hacía contra la mala energía la señora nos hizo una limpieza con aceites e incienso su teoría era que en aquella casa seguro había muerto mucha gente y el barro que nos tiramos estaba cargado de aquella energía de aquel monje oscuro y su mano mutilada ella no tenía pista alguna pero prometió ir ella misma a la casa e investigar acordamos vernos la semana siguiente en su negocio fuimos el día acordado pero encontramos cerrada su casa varias veces fuimos y vinimos sin suerte ella vivía sola y los vecinos decían no saber nada un mes más tarde nos enteramos de algo espantoso la policía había hallado el cadáver de una señora mayor en aquella casa abandonada la habían matado de varias puñaladas y cortado el dedo índice de la mano derecha hasta el día de hoy no quise contar nada desde aquel entonces la amistad con mi amigo comenzó a perderse como si aquel oscuro secreto fuese demasiado lo último que me dijo después de graduarnos fue que se iría a otra provincia a ordenarse como sacerdote jamás volví a saber de él espero que al menos para mi amigo aquel sortilegio de curandera le haya durado más pocos años después volví a tener de nuevo la visita del monje mutilado cuando dormía por las noches y me despertaba lo veía contra la ventana recortado por la luz de la luna como si aquello del barro fuese un presagio con el paso de los años me fui enlodando más y más en cuestiones oscuras una maniática obsesión por saber la identidad del monje que hasta hoy me sigue visitando algunos me dicen que puede ser un jesuita parte de un clan llevado hacia la oscuridad que se cortaba un dedo como algún signo ritual otros me dicen que puede ser alguna oscura entidad atraída por las energías de la casa maldita el asesinato de la pobre curandera me hace pensar que dichas prácticas siguen vigentes hoy en día y no desean ser descubiertas no se preocupen más allá de la maligna presencia que me sigue atormentando hoy día estoy a salvo la casa sé que aún existe pero no voy a revelar datos algunas veces presencias oscuras que no son entidades se hacen presentes fuera de mi casa ellos saben que estoy en la búsqueda de la verdad hace tiempo fui un adolescente que jugó con barro hoy mi alma tiene manchas que no se pueden quitar a veces pienso que tuve la suerte de ser un chiquillo inocente en esa época la pobre curandera era una persona que sabía cosas y podía incluso sacar a la luz a esta secta mientras escribo esto oigo a mi perro ladrar ese que murió hace años y además sigue lloviendo el monje de la mano mutilada me observa desde afuera si aún sigue firme en sus oscuras y misteriosas convicciones después de tantos años es más que seguro que me quiere llevar con él puede que algún día pero no hoy no diría estar arrepentido del polvo venimos y al polvo vamos pero antes de ser arena en el tiempo quiero saber la verdad quizás pude haberme liberado del monje hace tiempo pero desde aquel día hace más de 30 años en la casa maldita sigo obsesionado con la oscuridad aquello que para mí era un olor extraño una sensación misteriosa si alejase de mí aquel cáliz diabólico que tanto pesar me causa no sabría más nunca la verdad sé que al día por fin será luz mi sombra sé que algún día sabré la identidad del monje de la mano mutilada esta historia es real es real es real bebana bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio ay que historia mamita querida ¿te gustó? numeral trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal ¿qué te pareció la historia de estreno? bueno vamos a cerrar gracias gracias a todos y a todas hoy no tengo un cuento ni frases la letra en español de una canción que a mí me encanta de White Snake que se llama Is This Love? debí haberlo sabido mejor antes que dejarte ir son momentos como estos cuando no puedo hacerlo por mí mismo días desperdiciados y noches de insomnio y no puedo esperar a verte otra vez encuentro que consumo mi tiempo esperando tu llamada ¿cómo puedo decirte cariño? estoy aquí y te necesito para que me digas que está bien porque no creo poder llevarlo solo ¿esto es amor lo que estoy sintiendo? ¿este es el amor que estuve buscando? ¿esto es amor o estoy soñando? esto debe ser amor porque realmente tiene un dominio en mí no puedo parar el sentimiento he estado antes de esta manera pero con vos encontré la llave para abrir cualquier puerta puedo sentir mi amor por vos creciendo más fuerte día a día y no puedo esperar a verte otra vez quiero tenerte en mis brazos ¿esto es amor lo que estoy sintiendo? ¿este es el amor que estuve buscando? ¿esto es amor o estoy soñando? esto debe ser amor yo te auguro deseo yo te contagio yo anhelo yo quiero que siempre en tu vida tengas amor del que sea no solamente de pareja hablamos de amor en general y que todo lo que hagas lo hagas desde el amor este fue un programa especial lo abrimos con Carmen Peña con la muerte de Rubén García con muchas historias pero por sobre todas las cosas con el amor que vos le pones a este programa y que te aseguro yo le pongo cada vez que me siento en esta silla que esta silla fue cambiando ¿no? alguna vez se fue la silla de pop ahora es la silla de Bebana o de concepto cada vez que le hablo que le hablo a este micrófono cada vez que me sonrío porque empieza el ritual le pongo todo el amor que tengo para vos espero que se sienta aunque hablemos de fantasmas lo importante es el amor chau hasta mañana tras noche paranormal al fin te encuentro hermano ¿cómo andas Rosy? te encuentro acá por internet espero escucharte todos los programas te mando un abrazo y te mando algo paranormal que me pasó a mí a mi vecino un día que fuimos a pescar de lunes a viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche la noche paranormal Héctor querido la tía de Morón gracias por la gran compañía siempre la noche paranormal en duplex con Radio Concepto